En ese marco, ¿no?, donde se sigue hablando del tema dólar, porque lo que está hablando de la evasión fiscal de aquellos que sacaron los dólares afuera del país, en paralelo se vive una situación de aumento del dólar blue. Bueno, sobre ese tema y otras cuestiones, nuestro compañero al que pudo fluir nos va a brindar más precisión. ¿Cómo estás, Alfredo? Buen viernes. Buen viernes, Alfredo. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen viernes, buen cierre de semana. Vamos a hablar, sí, del dólar como tantas otras veces. Estaba viendo este que pusimos aquí en pantalla, hablando del blue, ¿no? ¿No? Fíjense que está marcado acá en la... Sí. Tiene una marca, ese te lo cotizan cinco mangos menos. Por lo menos. Ah, no me digas, ¿en serio? Sí, sí, tiene una marquita. En los bancos no te lo aceptan. Tenés que ir a la cueva, lo ven. ¿Viste el cabeza chica que también te da menos plata? Cualquier marquita, cualquier detalle, es excusa para bajártelo de precio. ¿Cómo se nota que está en la movida, Alfredo? No, no, tampoco. ¿Sabes todo? No, tampoco te creas, no, pero en serio, los bancos te lo vetan, te lo bochan, digamos. Vos vas a depositar, por ejemplo, si tenés una caja de ahorro en dólares, ahora eso sí, te lo dan ellos, ¿no? ¿Viste cómo es el...? Ellos sí te pueden dar cabeza chica, pero cuando vos vas, no te lo quieren cambiar. Bueno, en fin, no nos vamos a detener ese detalle. Simplemente que veía ese que estaba marcado y digo, bueno, justo pusimos ese. Vamos. Dólar o plazo fijo, el dilema que tantas veces hemos abordado. A ver, vamos a avanzar rápidamente y vamos a poner en contexto este gráfico que nos muestra cómo ha evolucionado el dólar blue en este último mes. Entonces, fíjense, ahora estamos ahí, 319, tocó un récord en un tiempo, no es el récord histórico, ya lo vamos a ver. Pero, fíjense ahí, el 3 del 11, o sea, hace menos de un mes, estaba en 297, 287, perdón, 287. O sea, se subió más de 30 pesos en 20 días. O sea, tuvo una escalada fuerte y no sabemos cuándo se va a detener. Vamos a intentar vislumbrar algún horizonte posible. Ahora vamos al otro gráfico. Este ya nos muestra el año completo, ya lo hemos visto este gráfico en otras ocasiones. Fíjense, si uno ve la foto del año entero, estamos aquí ahora, pero claro, no llegamos allá todavía. Ojalá no lleguemos. ¿Cuál es ese momento? Cuando se va Martín Guzmán y asume Silvina Batakis y el dólar se disparó con 340 y pico, me parece, casi 350. Y antes estaba bastante planchado, o sea, fíjense cómo ahora recién comienza a repuntar de vuelta en ese último tramo. Bueno, visto esto, vamos a ver cómo le fue al dólar mayorista que es el que controla el Banco Central. Una curva muy parejita de evaluación micro, de evaluaciones que se han ido acelerando en este último tiempo. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver. Vamos a poner un porcentaje. En un año, en un año, ¿hasta dónde puede llegar el blue? En un año el blue, aún con este valor que alcanzó ayer y que viene creciendo y no sabemos cuánto será hoy, subió un 58,7 en un año. El mayorista, o sea, el que controla el Banco Central, subió un 64,2, la inflación un 88%. O sea, fíjense que aún dando el escalón, el cimbronazo de esta semana, el blue sigue bastante bajo respecto a lo que estaba un año atrás. Se mueve espasmódicamente, sube, baja, es como la fiebre. Vamos a la próxima. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Ahora sí. Si copiara el dólar mayorista, debería estar en 330. Ese sería más o menos el techo que debería estar ahora. Está en 319. Si llegase a copiar la inflación, debería estar en 377 pesos, o sea, bastante más de lo que está ahora. Y esta es también, esta es bastante lógica, que copie el dólar Qatar. ¿Por qué el Qatar? Porque es el dólar turista para quienes gastan más de 300 dólares. Entonces, hoy conviene ir al blue y no gastar como el dólar Qatar con la tarjeta más de 300. Así que es probable que se acerque al Qatar 344. O sea, tiene recorrido todavía. Y eso puede ser que esté pasando, que se vienen las vacaciones, no solo porque los 50.000 argentinos que viajaron a Qatar, sino que se vienen las vacaciones de verano y mucha gente está yendo al blue a comprar dólares, previendo lo que va a gastar en las vacaciones. Sí, 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 es así, Andrés. Es una cuestión estacional, hay gente que está yendo al blue, porque, insisto, si vos gastás con el Qatar, o sea, vos compras con tarjeta y gastamos de 300, vas a tener que pagar 344 el dólar. El dólar, en cambio el blue todavía está 20 man, 25 pesos por debajo, todavía conviene. Hay que tener en cuenta que si uno gasta con el Qatar, después tenés la devolución, en el caso de bienes personales y ganancias, pero... Hay gente que no paga ganancias y bienes personales. A ver, hoy un plazo fijo, vos ponés 100.000 pesos en un año, nadie lo pone un año, todos lo ponen en 30 días, pero bueno, lo vas renovando. Si lo pones a un año te da 75% de ganancias, o sea, 175.000 pesos. ¿Cuánto debería valer el blue para llegar a esa ganancia del plazo fijo? 558 pesos. ¿Ustedes se imaginan un blue a 558 de acá a un año? Bueno, acá puede pasar cualquier cosa, pero yo particularmente no lo veo tan arriba. Así que diría que en este dilema, hoy, yo me quedaría con el plazo fijo. Pero bueno, esas son las cuestiones personales de cada uno. Yo solo traté de reflejar una posibilidad, una hipótesis.